Cuando cometamos errores tenemos que seguir jugando, porque siento que nuestros peores enemigos somos nosotros mismos. Si seguimos jugando tenemos chance de ganar, yo creo que depende más de nosotros si le damos pelea o no. Yo creo que vengo más fino más que nada del lane. Haber estado inactivo es más difícil para él volver en ese sentido, creo que está mejorando, pero sigo sintiendo que yo estoy mejor parado en ese sentido y obviamente los chumps nuevos como Nick o esas cosas, creo que yo me siento más cómodo. Una vez que ya no hay nada en juego, en fase regular los equipos llegan a jugar mejor, otros también llegan a jugar peor. Gane o se pierda, pues no pasa nada, vamos a usar esto como práctica, ya vienen los playoffs, no la vamos a tener fácil, pues vamos a usarlo para eso, para jugar bien en stage que no se nos ha dado tan bien. Gane o se reposiciona rápidamente, media vuelta y saca uno más, empieza a limpiar rápidamente, uno, dos, tres, cuatro, se viene el exterminio y es el pentakill para la escuadra de FiveKill. Y Suros no sé si vaya a ser lo mismo en lo último. Le pregunté a Cassie si iba a jugar algo raro, no me quise responder, tal vez sacaba algo, no sé, no sé qué vaya a pasar mañana. No hay nada en juego en esta partida contra Y Suros, pero es lindo jugar contra la organización en la que jugaste. Siento que para el juego contra Infinity, siento que si jugamos nuestro estilo de juego, a lo que sabemos vamos a ganar es un 2-0 y no creo que sea un rival muy fuerte en fin, por lo que viene. Me tocará demostrar a mí ahora que puedo llevar a mi equipo a largas instancias, siento que podemos pelear contra cualquiera. No sé todavía nada de qué le depara el futuro de cualquiera, la verdad, no es algo que decía yo, pero nada, yo creo que obviamente nos contrataron para un trabajo y no lo logramos, entonces lo normal sería que se hagan cambios. Nada, vamos a intentar entrenar igual que cualquier otra semana, no vamos a cambiar la rutina, pero bueno, es difícil la verdad, va a ser un día donde vamos a tener que procesar muchos sentimientos, pero bueno, es lo que toca.